análisis, le pido al equipo que nos grabe para, con muchísimo gusto, darle la bienvenida a tres grandes compañeros, saludo a la queridísima Alina Duarte, corresponsal de Ciencias Azura, ¿cómo estás Alina? Pues bien querido Toño, feliz de estar aquí con ustedes, con todo el equipo, pero también con toda la audiencia de Ciencias Azura. Claro que sí, siempre muy 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 feliz, a nuestro querido compañero periodista independiente, a Diana Hidalgo, al queridísimo Manuel Aranda. Manuel, ¿cómo te va? Alina, Toño, un gusto saludarlos y por supuesto, a nuestra querida audiencia de Ciencias Azura, vamos a darle. Y también al muy querido y respetado activista Julio Broniman, ¿cómo estás Julio? También bienvenido, ahora sí nos tocó platicar sin que yo esté corriendo aquí entre los manifestantes y aquí haciendo el estando, ahora sí va a estar más tranquilito, más tranquilito, ¿cómo estás Julio? Así es Toño, pues ahora con un poquito más de calma vamos a estar, bueno vas a estar tú, ahora sí que moderando la mesa y bueno pues un gusto estar en este programa, en esta transmisión con Alina y con nuestros compañeros y con toda la transmisión, un gusto y este y pues vamos a darle. Bienvenidos amigos, bienvenidas, bienvenides aunque les moleste a los que les molestan las es. Oiga, ¿qué les parece que empezamos con un tema muy interesante precisamente al hablar del progreso? Hoy el presidente López Obrador le puso un buen raspón al locote ese que gobierna Argentina y que mire, en muy pocos días le ha dado en la absoluta madre al pueblo hermano de Argentina, Javier Milei, un hombre que ha hecho y deshecho, que ha pues suprimido cientos de derechos de trabajadores allá en Argentina, que ha provocado una inflación terrible, que supera ya la de Venezuela, como critican los fachos la de Venezuela, pero una inflación que no se había en Argentina hace más de 32 años, un sujeto que ha amenazado con reprimir las marchas de la forma más terrible y que ahora de la forma más estúpida y risible, mientras en Davos los 250 super ricos del mundo acordaron y firmaron un acuerdo, una carta para que le suban los impuestos y así se reduzca la desigualdad. Este infame Allendavos, donde tuvo un orgasmo al conocer, al volverlo a saludar a Sergio Sarmiento, pidió todo lo contrario, que les bajen los impuestos a los ricos. Hoy el presidente López Obrador habla de algo muchísimo más aterrador, deje usted que no paguen los impuestos a los ricos allá en Argentina, le están aplicando un fobaprobazo, pero de la forma más terrible. Hoy el presidente denunció que Javier Milei consiguió que le quiten, le quiten todas esas deudas a los ricos de Argentina para que las asuma el pueblo. ¿Qué opinas de esto, querida Lina? Lo que está pasando en Argentina es, ya no sé cómo decirlo, si catastrófico solamente, creo que se queda corto, porque Argentina es justamente lo que la izquierda tiene que temer en términos de fracasar ideológicamente, culturalmente, económicamente, de transformar las sociedades y al final que esa sociedad, por falta de memoria histórica, por falta de conciencia, termine optando por proyectos de ultraderecha que van en contra de los intereses del 99% de la población. Eso ocurrió justamente en una Argentina que después del movimiento nacionalista como el peronismo, después del kirchnerismo que trató de, bueno, que básicamente, pues recordarán, fue de la primera gran oleada de los gobiernos progresistas ahí, Néstor Kirchner, cuando estaba también Rafael Correa, Hugo Chávez, Evo Morales, lograron avanzar en un montón de temas, disminución de la desigualdad, acabaron con incluso esa deuda que tenían con el Fondo Monetario Internacional. En su momento, Néstor Kirchner liquidó toda la deuda que se tenía, se avanzó en la nacionalización de bienes, en nacionalización incluso también de petróleos con YPF. Entonces, hubo un avance bastante grande, sin embargo, por los medios de comunicación a los que tanto se subestima muchas veces, a veces la gente cree que nomás hay que reírnos de ellos, cuando en realidad es que estamos haciendo para contraponer esas narrativas tan fuertes, tan peligrosas, que fue lo que pasó, insisto, en Argentina, lograron sembrar la duda de si había corrupción por parte de Cristina Fernández de Kirchner, y ese nuevo gran mal de la región que se llama los poderes judiciales al servicio de las oligarquías, pues dieron la cestada final y le evitaron o impidieron más bien que ya Cristina Fernández de Kirchner pueda ocupar un cargo el resto de su vida, razón por la cual ya no fue candidata presidencial en estas elecciones, y se fue deslactosando la izquierda, y es algo que hay que seguir hablando porque entre más se gira al centro, más se le abre la puerta a las derechas. Todos los gobiernos progresistas que empezaron a girar poco a poco al centro, veamos incluso el caso de Pedro Castillo que ganó con un gran apoyo popular, pues empezó a decir, bueno, sí, las oligarquías me están presionando, entonces cambio mi gabinete a uno más de derecha, y luego a otro más de derecha, total que cambió tres veces de gabinete, y cada vez más y más a la derecha, hasta que obviamente ya tenían de nuevo el control del gobierno, y no se apoyó en las bases populares. Entonces, eso ha pasado, incluso también en Bolivia, donde hoy vemos a un Evo Morales peleándose a diestra y siniestra con Lucho Arce, ¿no? Eso es muy, muy peligroso. Lucho Arce fue pues básicamente parte del gobierno del proceso de cambio con Evo Morales, y Lucho Arce al final dijo, pues, ¿saben qué? Pues yo ya no quiero vivir a la sombra, ¿no? Que es un tema también bastante de egos en ese sentido, diciendo, pues, ¿sabes qué? Yo al final no voy a estar supeditado a la sombra de Evo Morales, yo quiero ser mi propio líder, y empezó a desbaratar el gobierno de Bolivia, y ellos se encuentran en una crisis absoluta, ¿no? De izquierdas, y Evo Morales se le ha impedido, incluso estos que se decían de izquierda, como Lucho Arce, pues ha impedido, incluso que a través, ¿no? Ha presionado al Poder Judicial para que se impida la nueva candidatura de Evo Morales. Así que es muy grave lo que está pasando, y hoy en Argentina es justo eso, se llegó a un momento donde Alberto Fernández no fue lo suficientemente de izquierda, se puso un candidato en contra de mi ley que no necesariamente era de esa izquierda progresista por parte del Frente Amplio del Kirchnerismo, porque se entiende que sean frentes amplios para ganar la presidencia, pero no en contra de los intereses del pueblo. Entonces, la gran diferencia, y creo que la lección de esto es, más allá de los discursos que hoy esté dando un Javier Milei en Davos, diciendo que hay que ser a un lado del Estado, ¿no? Que todo esto es por el bien, por el bien de todo, primero los ricos, ¿no? Básicamente en eso se resume el nuevo gobierno de Javier Milei, pues lo que hay que impulsar ciertamente es la movilización y concientización de la gente, para que a cualquier momento de riesgo, ¿no? De derechización de su proceso, pues salga a defenderlo. Entonces, creo que eso es lo que hay que seguir impulsando, que los gobiernos van y vienen, los liderazgos van y vienen, pero un pueblo organizado difícilmente, pues va a ser vencido. Entonces, hay que seguirse organizando, muy alertas, muy combativos, muy militantes desde la izquierda. Exactamente, y como que lo mencionas, me llama mucho la atención esto de cómo es que Argentina es el gran fracaso de la izquierda. Efectivamente tienen ahí en Fernández, tanto Fernández de Kirchner como el otro presidente, pues una serie de problemáticas, de encontronazos. Este presidente Fernández, bueno, hasta se aventó un verdadero round con la izquierda en su país, luego de que invitara al presidente del gobierno español y saliera con la estupidez de que los argentinos, todos, como los españoles, tenían mucho en común porque se habían bajado de un barco en lugar de que, a mucha honra, los mexicanos, pues somos indígenas en su mayoría, tenemos ese, compartimos ese gran mapa genético, y los brasileños habían salido de la selva. Declaraciones infames, no, 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 no cayó, vamos, siempre, ni con sus políticas en una verdadera izquierda, fue un verdadero fracaso y provoca la llegada. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Manuel, ¿qué opinas tú de esto, Manuel Aranda? Bueno, Toño, creo que estamos siendo víctimas de un, ¿cómo llamarle? De una especie de fenómeno mundial que aqueja a, directamente, a la carencia de memoria histórica respecto de lo que muchos países hemos padecido. El tema de este FOBAPROA, como tú perfectamente bien lo comparas, de lo que está haciendo Milen, Argentina, es exactamente lo mismo que nos sucedió a nosotros con este mamotreto que se creó en 1990, el famoso FOBAPROA, que se supone que era un esquema diseñado para cuidar el ahorro de la gente, que la verdad es que terminó siendo un esquema para cuidar los negocios del gran capital en México, y al final, en 1995, se creó durante el gobierno de Carlos Salinas, pero se aplicó ya en el 95, bajo el funesto gobierno también sevillista, en el que pasó exactamente eso, la deuda de los banqueros, sus pendejadas, sus tranzas, sus cochupos, sus arreglos, porque aparte se lo avisaron, y nosotros, bueno, nos lo enteramos cuando nos lo aplicaron y se acabó, punto. En 1995 entra en vigor el FOBAPROA y nos enjaretan una deuda de 552 mil 300 millones de pesos de ese entonces, en el 95, Toño, que se ha venido convirtiendo como en bola de nieve en, ya estamos hablando de más de 1.8 millones, si no me equivoco, en este momento, cantidades que son verdaderamente impagables, bueno, no son impagables, porque sí está programado, que creo que vamos a terminar como en veintitantos años más, de pagar algo que ha limitado realmente el desarrollo de México. Todo ese dinero, todo ese dinero que se embolsaron estos grandes hijos de la chingada, porque no se les puede decir de otra manera, a costa de nosotros, a costa de tus hijos, a costa de los míos, a costa de nuestros padres, solo ha servido para que ellos vivan como grandes millonarios y todavía tienen el cinismo de querernos seguir imponiendo, de querernos seguir imponiendo gobiernos como si no hubiésemos personas conscientes de lo que nos hicieron, de lo que sucedió y que sí tenemos memoria histórica. Lo importante de esto, y para eso sirve también este tipo de espacios, mi querido Toño, y estoy seguro que nuestros compañeros coincidirán, es en que podemos ayudar a que la gente, quien no lo haya vivido o quien no lo recuerde, pues que se refresque la memoria y que se sepa lo que nos sucedió a nosotros y que aparte del pueblo argentino, que al final es el tema de comparación que tú estableciste, el pueblo argentino pueda ver un símil en algo que fue exactamente lo mismo. Están endeudando todavía más al pueblo argentino. Yo no concibo un pueblo en Latinoamérica más sufrido, sobre todo en términos económicos, que el argentino más manipulado y más vapuleado, porque hay que decirlo, la izquierda no ha sido realmente exitosa en la Argentina. Ha quedado mucho a ver, sobre todo en términos económicos, ya lo consignaba también Alina, y por supuesto, eso da pie a que en una desesperación impensable hayan caído en una situación de no pensarlo, de apostarle a fórmulas mágicas o a la locura, tan es así que logró ganar este tipo, yo no sé si usa peluca o qué pasa, que siempre se la trae despeinada, pero así es como trae sus ideas. Es increíble, es increíble que le haya apostado a la gente eso. O sea, van a masacrar a Argentina en menos de un año, Toño. Es verdaderamente triste y es verdaderamente preocupante, porque sí hay un país, al menos en América Latina, si estamos viendo a un país que está apostando a este tipo de fórmulas anquilosadas, más que exhibidas por fraudulentas, por inoperantes, porque no surten efecto y porque eso no les va a servir para mejorar el tema económico y solo va a dejar a muchas generaciones de argentinos todavía más endrogados de lo que ya estaban. No, y aparte en la tristeza de haberse equivocado, es algo que constantemente se plantea de cómo es que nuestra psique humana, en esos argentinos que siguen apoyando a mi ley, pues esa es la idea, híjole, me cuesta más trabajo aceptar que me equivoqué que asumir las consecuencias, que decir la verdad. Pero bueno, le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Julio. Efectivamente, bueno, pues el pueblo argentino se enfrenta a una seria problemática en estos momentos que pues tendrá muchísima dificultad de poder ser contrarrestada, en mi opinión, en generaciones por venir. Pues mira, Toño, efectivamente, este tema es un tema coyuntural mucho muy importante y que por lo pronto no va a ser un asunto nada más pasajero. Estoy completamente de acuerdo con los comentarios de Manuel, con los comentarios de Alina, y para no hacer eco al respecto, yo quiero mencionar lo siguiente. Claro que es más que evidente y es muy tangible que actualmente estamos viviendo y estamos siendo testigos de una reconfiguración de lo que viene siendo la ultraderecha globalista, la ultraderecha súper mega neoliberal en distintas partes del mundo y América Latina, pues obviamente es el escenario provincio. Y así como en los años, en las décadas de los sesentas, décadas de los setentas, se gestaron estos golpes militares, ahora estamos viendo cómo la manera de cómo están tratando, intentando retomar el control, pues es a través de los mismos medios de comunicación, es a través de noticias falsas, es a través de los loafers, o sea, son distintas las aristas que han estado utilizando o que más bien están utilizando precisamente para fraguar el proyecto globalista, precisamente para poder derrocar y frenar el avance de los gobiernos progresistas, principalmente manados de movimientos de izquierda, en lo que viene siendo América Latina. Aquí en América Latina tenemos un proyecto muy importante donde hoy por hoy México lo está encabezando y es punta de lanza para este proyecto que podemos decir que es para poner en alto lo que viene siendo la patria grande. Estamos viendo un segundo, una segunda oleada, como lo mencionó Alina hace rato, del surgimiento de todos los movimientos progresistas emanados de la izquierda, y pues esto obviamente a ciertos sectores del control económico mundial pues no les conviene, para nada, ¿no? De hecho, no es casualidad que este Milley pues haya tenido que haber ido a Davos recientemente porque pues simple y sencillamente lo que él tiene que hacer, él tenía que ir a Davos para pasar lista para darle continuidad al endeudamiento y al entreguismo con los del Foro Económico Mundial, así como lo hizo Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, quien realmente endeudó y le dejó una bomba de tiempo a los argentinos antes de irse era Macri porque pues sabía perfectamente que si perdían las elecciones la mejor manera para poder retomar y poder regresar al poder, al poder político, al poder económico en Argentina pues era dejarles una bomba con la mecha encendida, es decir, un endeudamiento. Y claro que las políticas económicas por parte del presidente Fernández pues no fueron las mejores, incluso están mencionando, estabas mencionando hace rato, Toño, sus declaraciones, pues obvio no son las más adecuadas y bueno pues pues ahí estamos viendo los resultados, ¿no? Y efectivamente estamos viendo que lo que está viviendo ahorita el pueblo de Argentina, el presidente lo decía hoy en la mañanera, en la conferencia, pues aquí en México lo vimos, aquí nosotros lo vivimos, es decir, nosotros fuimos testigos de lo que viene siendo el desmantelamiento del Estado para pasar todo esto a capitales, es decir, que el capital, que los intereses públicos pasen a ser controlados y manejados por los particulares. Y aquí ya lo vivimos en una ocasión, que las deudas privadas las tiene que pagar el pueblo, es decir, con el Fobapro y todo esto. Entonces aquí con esta situación donde todos los argentinos en este caso van a tener que estar prácticamente solventando las necesidades de unos cuantos, pues aquí en México ya hemos vivido esto y no nada más en México, en distintas partes del mundo, ¿no? Ahora debemos entender también que hay un concepto que se ha, pues de alguna forma se ha transgiriversado, es decir, estos personajes traen la bandera de la libertad, de la libertad y que la libertad y no sé qué tanto, pero debemos entenderlo así que en el sentido epistemológico del término libertad, este ha sido transgiriversado por el nefasto término de los liberales libertarios encumbrados desde la extrema derecha, en este caso en Argentina, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que están agarrando como que ciertos discursos como que ciertas retóricas o más bien verborreas precisamente para generar y ganar más adeptos principalmente en un sector en un sector de jóvenes, hay muchos jóvenes que votaron, que apoyaron a mi ley, pero todo este sector de alguna manera ya podemos ver en las redes sociales como algunos de estos personajes se empiezan a manifestar de estos votantes de mi ley y empiezan a mostrar una inconformidad e inclusive hasta un arrepentimiento por lo que les espera. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente les están supuestamente prometiendo mayores, no sé de dónde ni cómo, mayores oportunidades de trabajo, pero por otro lado van a tener que pagar la educación y el derecho a la salud. Entonces, pues simple y sencillamente lo que están generando es que el problema aún sea mucho mayor. Yo no sé qué es lo que vaya a suceder en un futuro no muy lejano, pero es completamente claro que la mano que mece la cuna detrás de todo esto son todos estos intereses y estos acuerdos que se fraguaron desde el gobierno de Macri y pues él es un personaje que está muy cercano a mi ley y pues de alguna forma pues mi ley tiene que pues cuadrarse a este tipo de decisiones. Y bueno, América Latina no es la excepción, sino que pues también en Europa hemos visto el caso de Vox, el caso de otros movimientos que están insistiendo precisamente para querer retomar el control hegemónico que en algún momento empezaron a tener, ¿no? Y bueno, aquí en México pues desafortunadamente no tienen el mismo panorama como lo tienen en América Latina porque pues ahora sí que les va a seguir costando más trabajo poder regresar y ojalá y nunca regresen, la verdad. Todos estos personajes ya sabemos quiénes son. Mencionabas la parte de Europa, pero está también la parte de Israel actuando con Estados Unidos y con Europa, pero ya a nivel de una ultraderecha extremadamente violenta al punto de llevar a cabo un genocidio. Le pido al equipo que nos grabe para el siguiente tema en nuestra mesa de análisis de diálogo con estos tres grandes compañeros. Mire, hoy el presidente López Obrador dio pues dio su comentario luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México diera a conocer que nuestro país México y el gobierno de Chile remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional la situación del Estado de Palestina, así le llaman ellos, a fin de que se investigue la probable comisión de crímenes de su competencia y el presidente aclara en la mañanera que lo que México quiere es la paz, que no se toma partido por ninguna de las partes, vale la redundancia, dice, aunque suene redundante, ni por Israel, así lo menciona con nombre y apellido, ni por Palestina, ni por jamás. López Obrador comenta que lo que no quieren es que los inocentes pierdan la vida y que continúe esta la irracionalidad de la guerra. Exige un cesto al fuego coordinado por Naciones Unidas, dice que para eso está Naciones Unidas después de que se ha perdido la vida de más de 20 mil personas y yo insistía hasta el cansancio, la mayoría de ellos civiles que han sido asesinados de forma sistemática por un estado político que es el estado de Israel, entre ellos muchísimos, muchísimos niños y niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, algo que hemos venido denunciando en este espacio desde el principio. Lo que tal vez sea más terrible de esto es que efectivamente al menos ya tenemos el actuar y la movilización de ciertos gobiernos a enfrentarse a estas circunstancias tan terribles. Me refiero por supuesto que al genocidio, queridos compañeros. Tenemos al gobierno de Sudáfrica en primer lugar denunciando al estado de Israel ante la Corte Penal Internacional por un Genocidio. Finalmente, esta semana el gobierno de los Estados Unidos le exige ya como exigencia fuerte al gobierno de Israel que le baje a la confrontación y ayer tienen un conflicto que se podría considerar hasta fuerte en cuanto a la diplomacia entre ambos países y tomando en consideración que Estados Unidos pues sigue financiando este genocidio con nuestros impuestos, los impuestos de los que vivimos aquí en Estados Unidos. Seamos inmigrantes o no, seamos indocumentados o no, todos pagamos impuestos acá en Estados Unidos y con ese dinero se está financiando este genocidio que también finalmente está siendo denunciado por algunos políticos que no querían hablar en su momento como Bernie Sanders. Le decía existe en estos momentos una grave problemática a nivel internacional entre Estados Unidos y a Israel puesto que Israel se niega se opone absolutamente a un Estado palestino en cualquier escenario de la posguerra y esto ocasionó una problemática directa con la Secretaría de Estado con el Secretario de Estado de la Unión Americana la cual bueno pues expone su molestia su oposición a esto y llama a tomar medidas al respecto hubo un cambio tenso según reporta la agencia Associated Press entre estos dos aliados se plantea que Blinken incluso le señala que Israel nunca tendría una auténtica seguridad sin una vía hacia la independencia palestina y Netanyahu se suelta a decir que ellos continuarán con el genocidio hasta que alcancen sus objetivos de destruir a Hamas que es una mentira ya se ha demostrado como es que tienen la capacidad de ellos de asesinar precisamente a miembros de esa agrupación política militar llamada Hamas lo hicieron en el Líbano hace un par de semanas y ahora pues vemos que el objetivo en todo caso es el genocidio al oponerse absolutamente a un estado de pues un estado de Palestina ahí en esa en esa región la verdad es que es muy desafortunado pero a pesar de los esfuerzos a pesar de que el pueblo ha hablado a pesar de que acá en Estados Unidos no ha habido un solo día en el que no se proteste se manifieste o sea ya se haga una vigilia en contra de la del genocidio en Gaza a pesar de que existen ya acusaciones directas a la corte penal en la corte penal internacional al estado de Israel querida Lina estamos viendo lo mismo que ocurrió en cuanto a la guerra de Irak con George W George W Bush que a pesar de la pues vamos del clamor internacional y a pesar de que nunca encontraron armas de destrucción masiva el ejército de Estados Unidos se mantuvo en ese país años violando derechos fundamentales de los iraquíes y lo mismo ocurrió en Afganistán querida Lina Toño esto ha sido algo sintomático de la política exterior estadounidense que se han inventado grandes mitos recordaremos no solamente fue esto de las armas biológicas en el caso de Irak también se habló de que el propio gobierno de Bashar al-Assad hace unos cuantos años durante el gobierno de Donald Trump estaba utilizando armas químicas en contra de la población y por eso es que había que intervenir había que destruir en el caso de Libia también es decir esto de la democracia y la libertad se usa siempre en beneficio solo de los intereses de Estados Unidos curiosamente en lugares geoestratégicos en lugares relevantes con recursos naturales sea Venezuela con pues parte toda la franja del Orinoco una de las mayores reservas de petróleo en el mundo sea Bolivia con el caso de litio sea en su momento en Chile con Salvador Allende también por el tema de litio y del cobre entonces Estados Unidos claramente está leyendo el mundo en función de sus recursos en función de lo que puede tener y obviamente el territorio palestino no es menor no solamente es esto de tierra santa sino en realidad es un paso donde se unen en varios continentes una franja donde se puede hacer bastantes rutas comerciales ahí es en donde tenemos que estar poniendo la vista porque Estados Unidos se llena insisto la boca democracia y libertad pero lo que se le olvida es que ese territorio es un territorio ocupado que esas vidas pues son llamas de 24 mil cerca de 24 mil personas las que han sido asesinadas cerca de 12 mil son niños niñas las imágenes son totalmente atroces y por eso es que es tan digna la postura del gobierno de Sudáfrica que Sudáfrica pareciera uno diría bueno a lo mejor el gobierno de Alemania que ya vivió esto en su momento sería quien dijera realmente esta consigna que queda del holocausto de la segunda guerra mundial del nunca más el que no se van a repetir los campos de exterminio no se va a repetir el genocidio no se va a repetir todos esos crímenes de lesa humanidad y resulta que Sudáfrica que también vivió ese esa ocupación ese supremacismo blanco como le dicen en Estados Unidos que es ese gobierno yo lo digo esa reserva moral de la humanidad la que alza la voz y dice nunca más pero en serio y entonces interpone esta demanda de la Corte Internacional de Justicia tratando de pues un poco explorar y ya me parece atroz que todavía tengamos que convencer al mundo de que esto es un genocidio esto ya vimos las imágenes vemos hoy yo recuperaba un video ahí en Twitter que vi en donde hay unos de las Fuerzas Armadas israelíes que se visten de dinosaurios y empiezan a disparar misiles sabiendo que están matando a gente inocente y lo hacen solo por diversión esa ideología sionista tiene que tener ya un límite tenemos que detener ese asesinato masivo esos crímenes de lesa humanidad ese genocidio en todo su esplendor de la palabra ya no hay forma de negar que es esto entonces a eso se han sumado posturas también muy dignas como el gobierno de Colombia el gobierno de Brasil que también habían insistido en que algo estaba pasando que esto era un genocidio que no lo podíamos permitir y se entiende que el gobierno de México siendo el primer socio comercial de Estados Unidos que compartimos miles de kilómetros de frontera que tenemos también ahí el caso Ayotzinapa de por medio a Tomás Herón en Israel y demás a lo mejor no fuera la misma situación que posicionarse como lo ha hecho el gobierno de Cuba también sin embargo pues llega este momento en donde dicen sabes qué pues junto con Chile que también no es menor ha sido un aliado histórico también desde los ochentas en América Latina de Estados Unidos dicen pues también algo está pasando entonces ofrecer este tipo de pruebas de consideraciones para que se vea que realmente Palestina está pues viviendo un abuso transmitido en HD en 4K 24 7 pues creo que es un gran avance y es un avance también de quienes hemos insistido que México puede hacer más yo sé que el gobierno mexicano pues no es como que con la mano de la cintura la tenga tan fácil como en otros casos como en Bolivia como en Perú que ha tenido posturas sumamente dignas de avanzada rupturas diplomáticas yo sé que no es el mismo caso sin embargo insistirle a la gente de México que una cosa es lo que no puede hacer el presidente López Obrador y otro lo que nos corresponde como ciudadanía como mexicanos y mexicanas dónde está nuestra bancada de senadores dónde está nuestra bancada de diputados diciendo alto al fuego dónde están nuestros grandes liderazgos yo he visto por ejemplo digo no es el caso del fisgón ahí en el instituto que todos los días está sacando cartones para evidenciar este genocidio que hay personas obviamente como Omar García diputado de Ayotzinapa de sobreviviente de Ayotzinapa hoy diputado federal que también ha alzado la voz pero yo creo que es nuestro deber no conformarnos con lo que tenemos tenemos que hacer un gran movimiento global para parar este genocidio de otra forma esto querido Toño compañeros audiencia no se va a detener tan fácilmente no y dónde está nuestra canciller Alicia Bárcena bueno ahorita está en Washington D.C. en esta reunión de alto nivel con pues vamos funcionarios de seguridad ahí está la foto ¿no? se tomaron de miedo la niña porque está la situación muy dura acá en cuanto al tiempo pero la pregunta va precisamente metafóricamente hablando ¿dónde está Alicia Bárcena? ¿dónde está Esteban Moctezuma nuestro embajador de México en los Estados Unidos ahí haciendo algún tipo de gestión platicó algo de esto Alicia Bárcena y Esteban Moctezuma ahorita que estuvieron con Anthony Blinken ¿dónde están los representantes también de la comunidad judía en México? mire en todo el mundo cientos de miles de judíos se oponen a este genocidio y dicen no lo hagan en mi nombre por favor no hagan esto en mi nombre no maten en mi nombre ¿dónde están los representantes de este tipo de circunstancias en México? también esa es la parte que tendríamos que cuestionar porque bueno ahí están los senadores pero los senadores y senadoras diputados y diputadas están de vacaciones en esos momentos y yo la verdad es que no confío mucho en ellos cuando me dicen ahí viene el politicazo senador pero bueno le pido al equipo que nos grabe también te escuchamos a ti Manuel antes de que vayamos con Manuel le quiero comentar que Gabriela Sotomayor publica en la revista Proceso que de acuerdo a la UNICEF cerca de 20 mil bebés han nacido en el infierno en Gaza dice que la situación de las mujeres embarazadas y los recién nacidos es desoladora que las madres enfrentan desafíos inimaginables para acceder a la atención médica a la nutrición y a la protección adecuada antes, durante y después del parto esto es desgarrador te escuchamos Manuel qué tema qué tema tan tan fuerte Toño creo que pocos y mira que vaya que aquí tocamos temas y opinamos sobre temas verdaderamente de importancia y de trascendencia para nuestros países en especial para México pero este tema este tema en especial caray generar la conciencia o que la gente pueda abiertamente decir porque no se trata de tampoco de de crear una animadversión hacia el pueblo judío porque no es el tema del pueblo judío tú lo estás consignando muy bien Toño y tienes toda la razón hay mucha gente de la comunidad judía que se ha expresado en contra de lo que está sucediendo en Palestina especialmente en la franja de Gaza pero si es el gobierno israelí y hay que tener los tanates para decir las cosas como son y con total contundencia el gobierno israelí es un gobierno genocida es un gobierno que está promoviendo algo que a lo que se han dedicado por décadas ha sido a fondear películas en Hollywood y esto es algo que no se dice mucho se han dedicado a fondear películas en Hollywood sobre el tema del holocausto que crearon los nazis en contra de los judíos en algunas ocasiones muy muy real muy apegado a la realidad en otras muy manipulado también es cierto sin que esto implique que nadie esté negando nada de lo que sucedió por supuesto que sí sucedió pero lo que sucedió con los judíos por parte de los alemanes en aquel entonces fue un genocidio pero lo que están haciendo ahorita con la mano en la cintura y con la complacencia por lo menos hasta hace cinco minutos de los estadounidenses y de buena parte del mundo y me refiero al estado judío es exterminio es un es un etnocidio es exterminación un holocausto una matanza y una limpieza étnica que no lo hacen solo por el tema étnico sino es una revancha ya enferma por supuesto se quieren quedar con el territorio y quieren exterminar a los palestinos al fin hay una respuesta alguien aquí entre nuestro auditorio hizo ahí alguna reflexión de que probablemente bueno empezamos con que fue Sudáfrica quien tuvo los pantalones de hacer la denuncia de la Corte Penal Internacional Bolivia efectivamente como consignaba alguien en el chat fue probablemente o muy probablemente creo que sí el país latinoamericano que de inmediato respaldó esa denuncia y ahora México a través de esta le llaman remisión es una carta una carta en la que como miembros integrantes o países afiliados a la Corte Penal Internacional emiten un posicionamiento y de toda la carta hay dos pequeños párrafos Toño que dicen uno la intervención de la CPI que es la Corte Penal Internacional cobra particular relevancia ante los numerosos informes de Naciones Unidas que dan cuenta de muy numerosos incidentes que pueden constituir crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional de acuerdo con el Estatuto de Roma pero este otro este otro párrafo me parece el toral dice a esto se suma el colapso prácticamente total de la infraestructura nacional de justicia de Palestina por lo que no estaría en capacidad de investigar o enjuiciar los posibles crímenes cometidos en su territorio o por sus o por sus nacionales o sea estamos hablando de que es de una magnitud tal la destrucción que el Estado israelí está provocando en territorio palestino que ya no hay siquiera infraestructura judicial que pueda emitir un posicionamiento también ante la Corte Penal Internacional probablemente que pueda iniciar algún tipo de proceso interno por qué no por los actos de los cuales están siendo víctimas porque caray jamás no es Palestina y no se vale independientemente de lo extraño que resulte el inicio de hostilidades por parte de jamás porque también aquí la apostaban rascándole donde no debía a los israelíes eso sería motivo de otro análisis muy interesante sabían que la reacción iba a ser verdaderamente fuerte pero y a qué se le estaba apostando solo a exhibir al Estado palestino perdón al Estado israelí ante la comunidad internacional pero con el consabido la consabida consecuencia de tantos muertos y de tanta destrucción y de tanto dolor ese será otro tema que valdrá la pena analizar mi querido Toño compañeros pero sí definitivamente qué bueno que México al igual que Chile están respaldando esta denuncia que inició Sudáfrica y ante la que el mundo entero no puede quedarse callado están inundadas las redes de gente manifestándose de gente posicionándose en contra del exterminio que se está viviendo en Palestina todo mundo tiene bueno me toca vivir en redes un mundo de gente que lo publica diariamente no lo vamos a olvidar no lo vamos a dejar de tener presente y bueno pues por primera vez estamos viendo que Estados Unidos el gobierno estadounidense está poniéndosele ya un poquito fuerte a los a los israelíes para decirles ya párenle ya estuvo bueno y también es cierto que hay autoridades mexicanas que desde hace mucho debieron haber perdido el miedo al poderío económico israelí pero posicionarse sí con dignidad para que se haga patente que este posicionamiento humanista mexicano no sólo es hacia dentro de nuestro país sino también hacia afuera y que no nos tentamos el corazón para ser claros en condenar situaciones tan terribles como esta como pocas veces en la historia de la humanidad se había visto mi querido Toño sí la verdad es que ha sido terrible también el ataque hacia aquellos que denuncian el genocidio de la forma más cobarde se ha intentado acusarles de antisemitas acusarnos de antisemitas cuando siempre hemos expresado nuestro amor cariño y respeto por el pueblo judío que insistimos nada tiene que ver con esta circunstancia son dos pueblos que sufren estos momentos por políticos políticos hijos de su mal dormir que pues vamos están exhibiendo su maldad absoluta le pido al equipo que nos grabe para también escuchar a Julio Bruniman qué opinas tú de esto Julio bueno bueno debemos de tomar en cuenta que aquí en México no ha sido la excepción se han realizado ya varias marchas varias protestas el fin de semana hubo una más que normalmente parten de la gente de la independencia y llegan desembocan hasta el Zócalo de la Ciudad de México y pues vemos que la gente está participando hay sectores hay organizaciones civiles hay grupos de estudiantes y gente que sin cuestionar para o sea sin bandera política por decirlo así están solidarizándose con la situación con todo esto que está sucediendo en contra del pueblo de Palestina ¿no? y en estos movimientos en estas marchas que todas son pacíficas por cierto para que no se malinterprete porque por ahí me ha tocado escuchar algunos personajes de los ahora opositores que dicen que son violentos o que les tienen miedo porque en algún momento van a empezar a hacer cosas y destrozos y desmanes no eso no sucede en estas marchas definitivamente aquí estamos hablando que son marchas que están alzando la voz precisamente por un asunto por una crisis humanitaria por lo que está sucediendo que está haciendo el Estado de Israel el sionismo de Israel en contra del pueblo de Palestina ¿no? y este y algo que se ha estado diciendo mucho en estas marchas es que que el gobierno de México tiene que tomar una postura clara y contundente se ha mencionado que rompa relaciones diplomáticas con Israel que tiene que ser más contundente que tiene que ser más enérgico y todo esto y pues de alguna manera creo que no ha sido nada fácil para México porque por la postura que ha tenido Estados Unidos al respecto con relación de alguna manera estar financiando o apoyando no nada más lo que era el conflicto o lo que es el conflicto de Ucrania sino también el conflicto también ahora en el Medio Oriente ¿no? pero algo que se ha dicho el gobierno algo que ha dicho muchas veces el presidente y que se ha manifestado y se lo ha dicho a Joe Biden tanto por llamadas telefónicas incluso hasta en las mismas reuniones que han tenido reuniones bilaterales y todo esto y en la dieta pública es que si destinan tantos recursos económicos para el financiamiento en este caso del conflicto en Ucrania y para el tema de las armas y para seguir alentando toda esta industria bélica y todo esto y lo mismo han estado haciendo o está sucediendo en Israel que ahorita ya le empezaron a bajar un poco porque pues ya se dieron cuenta que por ahí no va la cosa y les puede cobrar les puede salir mucho muy cara la factura sobre todo por cuestiones electorales ¿no? el presidente ha sido muy enérgico en eso y ha sido muy contundente en decir es que lo que se tiene que hacer y también lo voy a relacionar con el tema migratorio porque en vez de destinar tantos recursos para este tipo para fomentar y alentar este tipo de conflictos lo que él ha propuesto que se debería de destinar para poder apoyar con ciertos programas sociales a Centroamérica son los programas para poder reproducir estos programas como el de Sembrando Vidas el de Jóvenes Construyendo el Futuro y todo esto precisamente para minimizar y disminuir el impacto de lo que viene siendo la migración hacia Estados Unidos y fomentar el desarrollo en este tipo de países y en este tipo de naciones que realmente lo necesitan ¿no? y ahí tenemos una postura del gobierno norteamericano donde han sido omisos donde prácticamente no les ha interesado todo esto si exigen que México y otras naciones regulen y controlen el tema migratorio hacia Estados Unidos pero pues de alguna manera no están participando como se les ha solicitado y como se les ha pedido para que precisamente se pueda disminuir el impacto migratorio pero pues son cantidades mínimas a comparación de lo que han estado gastando y han estado invirtiendo precisamente fomentando este tipo de conflictos bélicos en Europa en Ucrania y ahorita en el perdón y ahorita en el Medio Oriente ¿no? entonces ahí tenemos una respuesta bueno una postura por parte del gobierno ya desde meses atrás pero sí estoy de acuerdo con la manera de cómo se ha emitido este documento precisamente para poder tener una postura ya un poco más clara un poco más contundente y muy probablemente se van a estar sumando otro tipo de naciones otro tipo de gobiernos porque pues definitivamente esto es algo que ya se tiene se le tiene que poner un alto por lo menos porque es urgente porque aquí los que están padeciendo esta situación pues obviamente es toda la toda la gente en Palestina pero los que están pagando los platos rotos pues son los niños ¿qué es lo que están haciendo? prácticamente despoblar que no haya un futuro que prácticamente en un futuro inmediato sean puros adultos mayores en Palestina están acabando con un sector muy importante y con los más vulnerables ¿no? entonces pues ahora sí que hay que estar pendientes porque muy probablemente van a seguir aquí en México al igual que en otras partes del mundo este tipo de manifestaciones y pues yo creo que nos tenemos que sumar para ir a marchar precisamente para alzar la voz para que se detenga este esta situación que se está viviendo en contra de Palestina y tomemos en cuenta que este es un momento muy duro para la humanidad y que hoy que a lo mejor usted es cuestionado llamado antisemita por denunciar el genocidio hoy que a lo mejor se enfrenta a una propaganda en muchos países para establecer precisamente este genocidio y que se salgan con la suya los malvados en un futuro esto será recordado como una circunstancia que no solamente exhibirá nuestra debilidad humana sino nuestra falta de empatía por una circunstancia que fue terrible para la humanidad y nos hará cómplices de ese genocidio por eso es que así como dice Julio como lo plantea el buen Manuel y por supuesto la queridísima Lina tenemos que seguir movilizándonos tenemos que seguir exigiendo que se llegue a un cese al fuego mire ya ni siquiera esa es la consigna de sin censura aquí sin censura como López Obrador por ahora no hacemos un llamado hacia un lugar hacia alguna de las facciones u otra lo que queremos es la paz es un cese al fuego es que dejen de matar niños es lo que estamos pidiendo aquí en sin censura creo que es el clamor mundial ya de ahí veremos más cuestiones políticas veremos otro tipo de circunstancias por supuesto que nos solidarizamos con el clamor de los que han sufrido una ocupación desde hace décadas en definitiva pero lo necesario como lo mencionó hace unos momentos Julio en estos momentos lo más inmediato lo más urgente es un cese al fuego que está de verdad a la decisión de un minuto para otro de una persona y queridos amigos me dio muchísimo gusto poder platicar estos temas estos temas que no se hablan obviamente los medios de comunicación corporativos donde llaman a mi ley perdón que sea tan gráfico pero hasta hasta se ven orgásmicos como Sergio Sarmiento al saludarlo y que por supuesto para nada pero para nada mencionan el tema del genocidio en la franja de Gaza estábamos contigo querido Julio por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ti bueno pues muchas gracias Toño y a toda la familia sin censura por este espacio y pues la verdad con un gusto de participar en esta mesa de análisis con Manuel y con Alina y pues les mando un saludo y un abrazo a todos los compañeros a toda la gente que está participando en el chat y bueno y es muy cierto lo que acabas de decir esta situación de Sergio Sarmiento con la cercanía que tuvo con Milet haciendo este tipo de comentarios yo lo vi el día de ayer me lo compartieron en un TikTok y la verdad pues fue completamente reprobable que haga ese tipo de comentarios pero bueno pues les mando un saludo muchas gracias y a mí me pueden seguir en antes Twitter ahora ex como César Guión Bajo Bron Muchísimas gracias al queridísimo Julio Bronnyman activista aquí en Sin Censura Alina también por favor compártenos tus redes sociales Pues también me encuentran primero todos los días aquí en Sin Censura también no olviden dejarnos sus comentarios suscribirse darle like darle like a estas transmisiones y también me encuentran en X así como aparece en pantalla en Alina Duarte Guión Bajo en Instagram y en Treads es al revés Guión Bajo Alina Duarte y también nos encuentran en The Raíz Guión Bajo Media en YouTube en donde les pido que se suscriban ya vamos por los 9 mil seguidores vamos ahí peleando por los 10 mil esperando que también justo pues puedan echarle un ojo a estos contenidos que todo el tiempo estamos insistiendo en Palestina en Milay en lo que pasa en México y sobre todo en los medios de comunicación también para derrumbar esas narrativas así que recientemente tenemos ahí un programa emitido el día de ayer con Azul Alzaga y Oscar Camacho hablando de las narrativas que se van a desatar en los próximos meses y también sobre Palestina y las ultraderechas con César Pineda en un podcast de y para las izquierdas que se llama ¿Qué hacer? así que pues te mando un abrazo querido Toño compañeros equipo y Sin Censura y obviamente también a la audiencia que leo muy feliz sus comentarios y agradecerles pues siempre su apoyo así que nos vemos aquí siempre en Sin Censura claro que sí querida Alina te mando también un abrazo ahí tiene usted a la corresponsal de Sin Censura periodista independiente periodista militante y siempre luchadora por los derechos civiles el queridísimo Manuel Manuel Aranda por favor también compártenos tus redes sociales claro que sí Miguel Toño bueno pues antes que nada gracias Alina por poder compartir no me ha tocado con Julio un gusto estimado Julio y agradecer a la gente que está participando también en el chat de Sin Censura Alfredo Muñoz Karen Rude y Curzi Soy 4T María Inés y a tantos otros que nos aportan tanto ahí con sus con sus comentarios gracias gracias por estar al tanto de las transmisiones de Sin Censura y bueno pues los espacios arroba arandamontero en X antes Twitter arroba arandamontero y Voces Libres en Facebook para que podamos estar en contacto gracias Toño y bueno pues vamos a seguir al pendiente de las transmisiones de Sin Censura un saludo al queridísimo Manuel Aranda muchas gracias Manuel periodista independiente allá en Hidalgo gracias compañeros mando un abrazo y le pido